Siéntate, quiero que hablemos hoy de nuestra relación Esa que fue tan bonita y no sé qué pasó Tal vez sea por los celos, esos que siempre llevamos Que estamos tan diferentes, ya casi ni hablamos Porque te amo, no puedo alejarme, si tú me faltas, me faltaría el aire No me hagas caso cuando digo vete, solo es un alarde Si no te amara ya te hubieras ido, no estaría aquí perdiendo el tiempo contigo Solo quisiera que fueras sincera cuando hables conmigo Y hacer que crezca este amor Que sea por los celos, esos que siempre llevamos Que estamos tan diferentes, ya casi ni hablamos Porque te amo, no puedo alejarme, si tú me faltas, me faltaría el aire No me hagas caso cuando digo vete, solo es un alarde Si no te amara ya te hubieras ido, no estaría aquí perdiendo el tiempo contigo Solo quisiera que fueras sincera cuando hables conmigo Y hacer que crezca este amor Hey ¡Gracias!